CURIOSIDADES CINÉFILAS EN LA SEMANA VELCA En el año 1998 vimos un filme centrado en la Segunda Guerra Mundial, en el que veríamos la historia de un pelotón que se embarcaría en la misión de buscar al soldado Ryan, el último superviviente de cuatro hermanos a causa de la guerra. En esta ocasión te presentamos los datos curiosos que tal vez no conocías de salvando al soldado Ryan. El filme está basado en la historia de los hermanos Neenland. Frederick Neenland fue el sargento en el Regimiento de Infantería 501 en la Unidad Aérea 101. Steven Spielberg y Tom Hanks produjeron en el año 2001 otra historia sobre la Unidad Aérea 101, en la miniserie Hermanos de Sangre. Mel Gibson y Harrison Ford fueron considerados para el papel del Capitán Jones, antes de que Spielberg se decidiera por Tom Hanks. El papel de Caparzo fue escrito para Vin Diesel, después de que Steven Spielberg viera Strays, una película dirigida, escrita, producida e interpretada por Vin Diesel. La playa donde fue rodado el desembarco de Normandía se encuentra en el sur de Irlanda, llamada Curraclow. La escena costó 11 millones de dólares, contó con mil extras y se rodó en cuatro semanas, moviendo cada día los planos un poco más hacia el interior de las dunas. Además, en la escena del desembarco se utilizaron dos de las lanchas originales de la Segunda Guerra Mundial. Los nombres que lee Richard Raven en las placas son los nombres de sus amigos. Todos los actores principales fueron sometidos a varios días de duro entrenamiento del ejército, a excepción de Matt Damon. Esto molestó al resto de los actores, por ello transmiten ese resentimiento en sus actuaciones. El entrenamiento militar corrió a cargo del supervisor Dale Dye, con el que Hanks había trabajado previamente para preparar sus escenas militares en Forrest Gump. En la escena donde Tom Hanks le dice al resto del pelotón cuál es su trabajo al margen del ejército, él tenía preparado un discurso más largo. Pero al decirlo vio que realmente su personaje no tendría mucho que decir sobre sí mismo, por lo que habló con Steven Spielberg para recortar su diálogo. Para el papel de Ryan se pensó en nombres como Neil Patrick Harris o Edward Norton, pero Spielberg eligió a Matt Damon debido a que quería un actor desconocido con aspecto del típico norteamericano. Sin embargo, él ganaría un Oscar por el indomable Will Hunting, y se convertiría en toda una estrella antes de que el filme fuera a estrenarse. La película contó con un presupuesto de 90 millones de dólares, recaudando al final en taquilla un total de 428 millones. Salvando al soldado Ryan es un filme bélico que nos pone de lleno en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, en el que veremos cómo todo el pelotón del Capitán John entregarían sus vidas por salvar a Ryan, en el que veríamos cómo todos los sacrificios valdrían la pena al ver el futuro que le esperaría. Esto fue Curiosidades Cinéfilas en la Semana Bélica.